Estás evolucionando, hay que creer en sí mismo, soy fuerte y vas a conseguir, esto es mi apoyo para vos, ahora vos tenés que seguir leyendo, seguir leyendo. Y esta parte anterior, sí, que vos viste ahí por debajo de la frase que tiene en el material de ustedes, sí, es una lectura ahora sin compromiso, no es muy tomado en los exámenes, suelen no acordarse mucho de esta parte y suelen saltar esta parte. Pero yo te digo, leerlo sin compromiso, está escrito en el material porque es un material teórico y tiene que estar desarrollado todos los puntos en detalles ahí. Pero, le digo bien, si fuera yo, no lo leería, pero pegate una leída rápida, sí, nos vemos en el próximo video.